Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos en una actividad cultural bien chévere. Esta es una invitación que nos han hecho a través de la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Patrimonio. Pues tenemos una invitada muy especial, es María del Mar Rey, operadora de toda esta coordinación de eventos donde se reconoce el arte, el deporte, la cultura y esta vez le ha tocado la Comuna 20 aquí en el sector de Siloé. Nos alegra, María del Mar, saludarla, bienvenida. Muchas gracias. Como usted lo ha dicho, mi nombre es María del Mar Rey, soy quien coordina por parte del operador Fundaje Sock el proyecto de memoria cultural que hace parte de la Secretaría de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Este proyecto se realiza con el fin de realizar un levantamiento de la memoria cultural por zonas en el distrito de Santiago de Cali. Este año el proyecto se está realizando en la Comuna 20 y 19, donde hemos hecho distintas actividades que nos permiten a nosotros hacer dicho levantamiento a través del contacto con la comunidad, quienes nos cuentan y narran la memoria cultural, lo que se vive en la comuna, las prácticas culturales que se realizan acá, cómo han llegado a los territorios y cómo podemos hacer para que estas prácticas permanezcan en el tiempo. Como resultado del proyecto surge este hermoso evento en donde nos encontramos con la comunidad para dar una muestra de lo que pasa en la comunidad desde las distintas partes culturales, como lo son los músicos, el baile y también hacemos un homenaje especial a los íconos deportivos y sociales de la comuna, en donde resaltamos el trabajo social que hacen desde las diferentes fundaciones, como Fundación Semillas de Mostaza, quienes tienen un comedor comunitario que funciona dentro de la comuna y es muy reconocido porque llegan a muchas personas y ayudan a mucha gente. Asimismo, se le hizo el homenaje a personas como Jacqueline Rentería, Carolina Castillo, quienes están reconocidas acá en la comuna por sus logros deportivos alcanzados. Bueno, con este reconocimiento aquí en la comuna 20 que es Siloé, ¿terminan este 2022 o aún queda por visitar una comuna antes de que termine el año? Posteriormente, vamos a hacer el día 23 en la Casa del Mono, en la Comuna 19, la inauguración de una exposición de encuentro de artistas. En esta exposición van a haber distintos artistas de la Comuna 19 que presentan sus obras, su trabajo artístico y van a haber diferentes presentaciones, vamos a pintar un mural en vivo, vamos a hacer body painting también en vivo y también van a haber una presentación de jazz de un grupo de la comuna muy interesante, entonces están totalmente invitados para que vayan, vean las obras y se lleven lo mejor de la Comuna 19 a nivel artístico. Bueno, y a esperar sorpresas en el 2023, me imagino, de las comunas que van a seguir visitando. Sí, señor, la Secretaría de Cultura hace este tipo de proyectos para que se alarguen. El proyecto está proyectado a realizarse en cinco años, ese es el segundo año en el que se realiza, el año pasado se realizó en el Distrito de Agua Blanca y pues ahora ya queda esperar que operador es quien va a realizar el proyecto, pero hace parte de la Secretaría de Cultura. Qué bueno, esas son muy interesantes noticias, nos alegró saludarla María del Mar y qué chévere que nos entregue noticias muy positivas. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí presentes, dándole visibilidad a este tipo de eventos que son muy importantes en la comuna y en el país, en la ciudad. Qué bueno, y aquí las conocen en Logros para Contar. Gracias. 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 Gracias.